Nosotros seguimos con mucho más aquí en La Revisa al Despertar Y bueno, es momento de compartir algo muy bonito Que a continuación vamos a presentar este video Y bueno, nuestras cámaras han visitado y han realizado sobre todo un recorrido El Mercado Central y Mercado Abasto Esto para conocer cómo es tal vez la situación, el tema de trabajo Sabemos que hay diferentes rubros, sobre todo del trabajo del día a día Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el tema de las vendedoras de pan Sobre todo hay un supuesto alza de precio en el tema de la harina de trigo Y sabemos que es un elemento fundamental para realizar este preparo de ventas, sobre todo de pan Entonces vamos a conocer en estos momentos, veamos esta siguiente nota Bien todos ustedes, muy buenos días, aunque estamos de tarde por acá Pero nos vinimos a visitar acá el Mercado Central, las caseritas Que venden pan, pan de todo precio, de todo gusto, de todo tamaño Y les vinimos a preguntar más que todo acerca del tema de la harina Que es un tema que está muy, muy, muy escuchado en este tiempo Vamos a preguntarle también qué opinan, cuántas horas están en este lugar Así que, acompáñanos ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 viele of montan来了! ¡Gracias! Siempre pasa la frutilla, leiderman un marketing 싶은 Botha es Santa, la frutilla, la frutilla de her correctly... ¡Gracias! ...de la frutilla de tritura, loco... ¡Gracias! 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 A miro foods! Sobre todo el крупo You know ¿Cuántos panes trae a este lugar? Yo aquí hago un saco de 25 kilos y un poquito más. Porque no da para hacerle más porque reclaman la gente que es muy caro los panes. Eso, ajá. Entonces acá, ¿subió el pan por este lado? No, están a 50 centavos. Este de acá es un boliviano, está la tortilla a 250 y a 2. Los molletos 50 centavos, los pan dulce a un peso. Así le estamos manteniendo porque está muy caro la harina. Eso se lo puede decir, no sé por qué. Eso podemos hablar con alguien, ¿no? Para que nos abajen los panes. Todo sube, pero menos los panes. Todos los panes quedan ahí. Se mantiene el precio, pero las otras cosas suben. Pero menos nuestros panes. Eso es un reclamo que tenemos nosotros. Y también puede ser la invitación a la población a que pueda venir a adquirir sus pancitos. Sí, se puede aquí en el mercado, ¿cómo se llama? Piri, ¿no? Al frente estamos vendiendo. Por favor, se pueden venir a comprar. Los ricos panes son la empanada y tortilla y tortilla y maíz integral. Y los panes son especiales, pan con queso, mantequilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!